La verdad que dice, no se perdonan, y dice contra dice, no se perdonan. Toda hay el mal por nuestra vida, no por el malo también la importan. Hay mucho en sueño por la maldad, y siempre sale a la luz la verdad. La verdad que dice, no se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad. La verdad que dice, no se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad. La verdad que dice, no se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad. La verdad que dice, no se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad. La verdad que dice, no se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad. No se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad. La verdad que dice, no se perdonan, y siempre sale a la luz la verdad.